En nombre de mi gang, en nombre de mi gang, venimos por todo, no sé que te aguitas y ya me conoces En nombre de mi gang, no sé que te aguitas y ya me conoces, no voy a vergar, no voy a vergar Deja de escuchar esas voces, cambiando de tono me subo a la base Ya no sé cómo tengo que hacerlo, solo me concentro y saco ritmos que ni sabía yo y no puedo creerlo Me dejo llevar entre punto y coma, no puto en coma te dejo De luto en Roma por prohibidos frutos tomados a broma, pendejos, no me acomplejo a sus consejos Pa' mí se ven lentos en mi reflejo, veo que perfejo me encuentro, me pierdo pero me encuentro Y si sigo rapeando sin sentirlo que me den un balazo, a la mierda mi trap lo hago pa' que vean que le puedo variar sin perderme del rastro Le piso despacio, me la llevo relax y el neocardio taquicardio, es la puta ansiedad, mis nervios que no valen verga y también por el cuadro Los flashbacks me aturden y me empiezo a tripear y me va de la verga Muchos no me quieren, no quiero que quieran pero quiero cortarles la lengua No sé que te aguita si ya me conoces, no escuches las voces que dicen Que yo soy el pozo, el primero le cierro el hocico, después cicatrices A mí no me mitas con eso perra que ya me la hicieron una vez Como yo la apliqué, como yo como tres, como tú más de diez Y me vuelvo a declarar la guerra porque no hay contrincante, yo soy mi némesis Soy un hijo de perra, hasta con las perras a la mierda no quiero sífilis Lo admito, soy meticuloso a la hora de tener sexo con mi musa Bella inspiración, diles que a mí no me engañan, yo sé que te usan El problema no es que hagan rap, el problema es que no tienen causa Y el de la escena local es que se sienten drug dealer y no tren y mostaza ¿Pero qué es lo que pasa? Prefieren odiar, su bajo nivel a mí no va a llegar Su comparación tonta no dio pa' más Resentidos se van, siempre abriendo la boca de más Si es verdad que se sientan capaz Ya hablaron mierda de los míos, ahora van por mí pero eso a mí me da igual Comentarios de levas a mí no me pasan, conmigo fracasan Ya llegó su mamá con el cable mojado, siéntanse como en su casa Respeto pa' los míos y oraciones pa'l que hablando se la pasa Que el de arriba nos quiere y proteja y que mi mamá reje por mí No quiero terminar tras las rejas o que no sepa que me morí Que el de arriba nos quiere y proteja y que mi mamá reje por mí No quiero terminar tras las rejas o que no sepa que me morí No sepa que me morí No, 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 no. Gracias.